¿Estamos en lo que puede ser? Tú has contado dos historias, voy a contar yo una De ahora mismo, me acabo de quedar encerrado en mi cuarto Y hay que tirar la puerta abajo 100% verídico ¿Cómo va a pasar eso? Porque cierra mal Y he cerrado para no molestar a mi madre Me está diciendo Que no puedes salir de tu cuarto y si te veas Que me estoy Veando, que no es un problema Que mi hermano ha intentado abrir la puerta por fuera empujando Y suena que se va a partir la madera O sea, que va a tener que tirar la puerta abajo Mi madre lo va a hacer mañana porque son las 2 de la mañana O sea, estoy encerrado En mi cuarto Bueno, tienes macetas en la ventana por lo menos ¿O qué? Cago en la leche La madre que me marió Y Alenia me pide foto Hola Graba un video O sea, yo grabo el video Para Twitter Pero es que no se puede O sea, para que Es que no estoy mintiendo Da un segundo, da un segundo ¿Cómo va esto? Está bien, Mondalf Está bien En fin Nosotros que Espero que podamos salir de aquí En la noche No ¿Qué tal? Yeah, Refrid's going to be a pretty sweet addition to us as Cloud9. We played a lot with him. Well, I guess we played a lot and he was coaching us in Korea for, I think it was like three and a half weeks. He was really helpful. He has a lot of insight into the game. He sees a lot of things that we don't as a team. And I think that's really what the coach's best role is, is just being there for the end of replay analysis and bringing insight that maybe you guys didn't see while you were currently playing the game. Like, bringing more options to you. So, he's been a really big help so far. Well, well, then we have our opinions of Sneaky al respecto. We are here and Bondas too, because we can't go out of his room. But... No, I don't have to go out of the window. It's that... It's that... He's been a video to Twitter. Oh, joder. Lo siento, chicos, de verdad, pero... Me lo doy en el pecho. Joder, tío. Me dice que la próxima vez, me dice los de Goldsauce, el barca, la próxima vez casté desde el barca y por lo menos tenemos botella, por si acaso. A ver si... Van a tener que ir de cazadores de mitos allí a verte. Madre mía, tío. A mí ya me ha dado el jamacugo para toda la noche con esto. Lo siento, de verdad. No era mi intención quedarse encerrado, obviamente. Me queda un vaso de agua, medio monster. Joder, esto es peor que jugar al Don't Starves. Vaya tela. Bueno, Wanda. Tengo Coca-Cola, Quentin, me da igual. Tú piensa... No, no, no quiero pensar ahora porque si pienso... Tú piensas que por lo menos tienes tu cama ahí contigo. O sea, si te imaginas que... Hostia, pues menos mal he cambiado las sábanas hoy. Menos mal que he puesto las sábanas nuevas. Si no, me pego un tiro ya. Madre de amor hermoso. Hold the door, me dicen por Twitter, cabrón. Joder. Lo peor es que la gente dirá, Quentin, que se ha fumado. No, no, es que yo soy un tío muy risueño en la vida. Ahora, con la alergia me pica el ojo y ya estamos otra vez con lo mismo. Bebe del Monster y bebe la lata. Bueno, es supervivencia, ¿no? Esto es como Bear Grylls. Pues, bueno, Grylls, más o menos. Tenemos aquí... Hago streaming de mi noche, de mi... No sé, voy a contar mis vivencias como Antonio Pastor cuando lo secuestraron, no sé. Javier Moya en una noche encerrada en mi cuarto. A ver, a ver, que en verdad es como todas las noches de mi vida, ¿sabes? Pero sí puedo salir de la habitación. Porque, total, tampoco es que me fuera a ir a ningún lado, pero... Productor Javier Moya. Director Javier Moya. Protagonista Javier Moya. Y coprotagonista La Puerta. Vaya munmún el Bondal. Pues sí, muy munmún. Ay, Dios santo. Es que... 21 días en la habitación de Bondal. 40 días y 40 noches con Bondal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Tú piensas que para muchos adolescentes es el sueño de la vida Ese sueño Ese es su sueño, poder quedarse en cero en su cuarto Y no salir de ahí Pero que no tengo hueco como los japoneses ¿Cómo se llama la raza o la gente esta japonesa o china Que se entierra en su cuarto y los padres le pasen la comida Por una bandeja ahí en plan como si fuera en la cárcel Pues por aquí no cabe un monster Comida sí, jamón, yo me voy a pasar un filete por debajo de la puerta Pero un monster no cabe, Quentin Yo así no puedo vivir Pues te lo pueden pasar por la ventana Sí, bueno, de balcón a ventana No, no, no Tu hermano tiene pinta de malabarista No, no, mi hermano ha intentado empujar la puerta Y ha sueldo las maderas resquebrajándose Que parecía la espalda de Wild Art en la partida anterior De tanto que se ha doblado esto Vaya tela Literalmente me ha dicho mi hermano Javier, no voy a hacerlo ahora para no hacer ruido Mañana por la mañana la tiro abajo Palabras textuales de mi hermano En fin, vamos a ver si El equipo de EcoFox es capaz de tirar abajo a Cloud Night And then what to do